Nace de ser creado por Dios, a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Dignidad del hombre. A traer el vaso con agua y tenía que estarse esperando con los bracitos cruzados hacia atrás, hacia su espalda, que la persona se lo terminara con mucho respeto. Me platicaban también que cuando lo bautizaban a uno, los padrinos pasaban a ser los segundos padres, les decían, y había mucho respeto también. Veías a tu padrino o tu madrina en la calle y tenías que darle un beso en la mano, en señal de respeto también. Me platicaban que antes, cuando andabas de travieso por ahí, de traviesa por ahí, y algún adulto te llamaba la atención, pues uno entendía y dejaba de tener aquella conducta inapropiada, aquella vagancia, aquella grosería. Qué sé yo. Eso me han platicado los grandes, los viejos, las personas que han vivido, las personas que ven cómo cambia el mundo, las personas que ven cuánto desorden hay, las personas que ven cuánto, cuánto está fallando la familia como familia cristiana. Eso me platicaban a mí. Y te aseguro que tú tienes muchas historias ahí en tu casa, parecidas, a lo mejor de las de antaño, de respeto, de los juegos, de lo sano que era la vida. A lo mejor ya de alguno de tus nietos, alguno de tus hijos que ha perdido el respeto a los mayores, a los grandes, a las personas que deben de ser honradas, pero sobre todo el respeto a Dios. Bienvenidos en esta noche, queridos hermanos. Estamos totalmente en vivo en su programa La Dignidad del Hombre con un servidor, Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Coinonía, a la que amo muchísimo. Y les doy la más cordial de las bienvenidas otra vez a este programa. Qué bueno que están aquí, qué bueno que podemos ir compartiendo, aprendiendo juntos. Y yo quiero pedirles que esta noche, si tienen alguna historia, nos la hagan saber a través de nuestros teléfonos. 622-8962, totalmente en vivo ahorita, cuando son las 9.3 de la noche, aquí en Tijuana, con un frío y una brisita que se siente. 622-8962, si estás en Estados Unidos, llámanos también. Aunque sea en inglés, háblanos, no te preocupes. 866-228-4305. Iniciamos con este tu programa, La Dignidad del Hombre. Dice un doctor, escribía este doctor algo que yo leía, dice, Yo no sé, decía este doctor, si haya más crisis de autoridad o de obediencia. De esto vamos a hablar ahora, de la autoridad en la casa y de la obediencia, de la autoridad que debemos de tener y de cuando también debemos de someternos. Yo no sé si haya más crisis de autoridad o de obediencia. Si en el mundo actual los que mandan no saben mandar, o si es que los que obedecen no saben obedecer. El mundo está patas para arriba, ¿no? Así. Yo no sé si habrá que buscar la falla en la cúspide o en la base, continúa este doctor. No se trata de una cacería de brujas, de encontrar, quiere decir él, algún culpable, para detectar responsables y incriminarlos, ¿no? Incriminarlos. Sino de movilizar al de arriba y al de abajo, al que está arriba, al que está abajo, a la autoridad, al subordinado, al que manda y al que obedece, para que cada cual asuma su propia función y responsabilidad. Pero evidentemente continúa. La autoridad estará en crisis cuando el que manda se contente con ser un jefe, sin decidirse a dar el estirón del líder. Lo que necesita una empresa y cualquier grupo, por pequeño que sea, es no tener al frente a un oportunista arrogante, sino a un servidor sincero. Esto es lo que nos dice el doctor Joaquín Antonio Peñalosa, se llama. Y hoy vamos a descubrir esta noche cuál es la diferencia entre ser jefe y ser líder. Entre la obediencia, el respeto, la familia, la desobediencia, las malas maneras de vivir. Para los jefes, la autoridad es un privilegio de mando, debe de ser un privilegio de mando. Para el líder, es un privilegio de servicio. Porque hay que diferenciar el que es jefe al que es líder. El jefe ordena, aquí mando yo. Y en la casa, hermanos, ¿cuántas veces no hemos querido hacer esto? Aquí mando yo, aquí se dice lo que, aquí se hace lo que yo digo. Porque lo digo yo, porque soy el papá, porque me mato trabajando, porque yo hago las cosas. Y porque así me enseñaron a mí, a golpes. Voy a hacer un pequeño paréntesis, le quiero mandar un saludo a mi hermano Martín Reyes, que el otro día nos comentaba cómo la fe antes se transmitía a manera de pellizcos y el respeto. Hacías algo, estabas brincando en la iglesia y ahí te va un pellizcón de la abuela. Hacías alguna travesura y venga, para acá hay un pellizcón. Entonces, a manera de pellizcos. Pues aprendimos algunos, todavía me tocó a mí, que estoy chavo, ¿verdad? Todavía me tocó a mí aprender a respetar. Pero vivimos en un tiempo que no. ¿Pero por qué? Porque el que manda no sabe mandar y el que obedece no sabe cómo obedecer. Vivimos en un mundo donde cada quien quiere hacer lo que quiere, ¿no? Y pues no, no es así. El jefe entonces decíamos, ordena. Ya salimos del paréntesis. El jefe ordena, aquí mando yo. Aquí se hace mi voluntad. Yo soy el mero mero. Yo mando, ya dije. A la mujer, porque no es mujer, ¿eh? A la vieja, dicen. Aquí a mi vieja y a mis hijos yo mero. No es mujer, no está el respeto, no está el amor, no es nada. El líder dice, aquí sirvo yo. Es el hombre abnegado, es el hombre que se entrega, es el hombre que trabaja, es el hombre que respeta, es el hombre que ama, es el hombre que enseña. Y esa es la diferencia. Vamos aplicándolo al hogar. El jefe existe por la autoridad. Yo les comento siempre a mis hermanos, ¿verdad? Aquí en la comunidad, cuando hay oportunidad, ¿quiénes son los más odiados en una empresa, en una fábrica? ¿Quiénes son los más odiados? Los supervisores. Esos son los más odiados. ¿Por qué? Por alguna razón. Por envidia. Tal vez, por envidia. O por quién sabe qué cosas, ¿no? Pero son los más odiados. Bueno, el jefe existe por la autoridad y a veces no va a ser amado. El líder, por la buena voluntad. ¿Qué es esto de buena voluntad? Ser buena persona, querer hacer las cosas. Los jefes creen que es suficiente tener una investidura de mando. El que quiere ser jefe en su casa, dice, aquí mando yo, yo soy el mero mero, yo soy el papá, yo soy el que digo, yo soy el que ordeno. Y a veces no hay temor al papá. No, no, si hay temor, perdóneme usted, me equivoqué. No hay respeto. Hay temor. Ven que llega el papá y salen corriendo los chamacos a esconderse detrás de la falda de la mamá. O se van a su cuarto, o se encierran, o se esconden, o algo hacen, o se van a la calle. ¿Por qué? Porque saben que va a llegar el que grita, el que ordena, el que manda, el que pega, el grandote, el fuerte. Y le tienen miedo, no respeto. Y después cuando crecen, se pierde el miedo, se pierde el respeto, se pierde el cariño. Y crece, y crece el odio, la inseguridad. Crecen muchas cosas, los rencores, ¿no? Pues qué tremendo es esto. Pues el líder no. El líder no necesita estar exhibiendo ante sus subordinados sus credenciales de legítima autoridad. ¿No? No, el líder no. El líder con su ejemplo dice quién es él. El verdadero papá y la verdadera mamá del hogar dicen quiénes son con su actitud, más que con sus palabras, más que con sus gritos. Empeño generoso, dinamismo, actitud de entrega, amor, cariño, paciencia, comprensión, amabilidad. Todo esto son las mejores cartas con las que los que están abajo de ti se enteran de que tienen una autoridad que no necesita imponerse. Por argumentos externos, por gritos, por yo soy el, dicen los que saben verdad que una vez que dicen es que yo soy el jefe, yo soy el supervisor, yo soy el coordinador. Ya estás fracasando. No necesitas estarlo diciendo con palabras y menos con palabras grotescas ni groseras, sino con el ejemplo. La autoridad del jefe impone así. Oh, llegó el jefe. La autoridad del líder motiva. Aquí llegó con el que yo quiero vivir, con el que yo quiero trabajar. Ojalá que nos vayamos entendiendo. El jefe maneja a la gente. La mueve de aquí para allá. Tú haces esto, tú haces lo otro. El líder los prepara, los prepara, ¿verdad? Es ahí la diferencia. El líder conoce a cada uno de sus subordinados. Un papá que conoce a sus hijos, una mamá que conoce a sus hijos, sus sentimientos, sus anhelos, sus sueños, sus inquietudes, los reclamos. Todo eso hace que sea un buen papá, una buena mamá y que los hijos sean unos buenos hijos. Para que cuando ellos tengan a sus propios hijos, los enseñen y los eduquen de la misma manera. Entonces esto es lo que es la diferencia, queridos hermanos. Conocerlos, amarlos, respetarlos. Y ahorita vamos a ver más cositas, ¿verdad? O sea, hay que soltarles poquito la cuerda, no mucho, a los hijos, ¿eh? Porque si no se te van, se te descarrilan. O no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ni muy, muy, ni tan, tan. Así somos los mexicanos, bien dados a los dichos. Que a veces, quién sabe qué quieren decir, o son muy cortitos, muy breves como este, pero que nos hacen reflexionar. Ni tanto que queme al santo, ni quién sabe qué, que no lo alumbre. A ver, usted márqueme y dígame cómo es, porque yo no me lo sé. La comunidad, la familia y todo tienen su base en esto, en la obediencia y en un buen liderazgo. Pero de esto vamos a seguir hablando cuando regresemos después de un breve corte. No le cambie, no le mueva, no se duerma. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. En Coinonía Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Coinonía Radio te dice, gracias. Dios te bendiga. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo 15 dólares puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Coinonía Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag. Ven y sígueme. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Continuamos queridos hermanos. Estamos hablando de la autoridad, de mandar, de obedecer. El jefe maneja, el jefe grita, el jefe atropella. El jefe va arrebatado en un caballo bronco, ¿verdad? Y el líder, el líder es una persona que es calmada, que es más coherente, que es más consciente. Y que está dispuesto a servir. Y estamos hablando de que en el hogar también debemos de ser este tipo de líderes, tener este tipo de liderazgo. Que sea más por respeto que por temor, ¿verdad? Ese sentimiento que tengan nuestros hijos, nuestros nietos hacia nosotros. Se oye medio interesante esto de nuestros nietos, ¿verdad? Como que ya estamos viejitos, pero pues hay que nos sirva de experiencia a los que todavía no entramos en la tercera edad o en la segunda edad. ¿Cuál será la segunda edad? ¿Quién sabe? Autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Autoridad, etimológicamente hay una palabra en latín augure, que no es augurio, augure, el que da auge, el que abre, el que da la pauta, ¿no? Y mandar, es otra palabra, también del latín, manu, dare, mandar, manu y dare, manu, mano, dare, dar, mandar, el que da la mano. Y nosotros lo entendemos de otra manera, ¿no? Mandar es, tú, así, déjame el letrón en los dedos, tú, vas rápido y haces esto y haces lo otro. Y pues no es así. Pero antes de continuar, quiero mandar el merecido saludo a mi esposa Susy y a mis hijos Javier y Judith, que están ahorita ahí en casita, escuchando el programa. Muchas gracias, son mis primeros fans, ¿verdad? Mi familia, en la que amo muchísimo, muchas gracias por estarme escuchando, por dejar de ver la televisión para escuchar Coynonía Radio. Bueno, ahí quedaron los saludos muy merecidos para mi familia hermosa que tengo. El principio de autoridad y subordinación, vamos a entenderlo, es un principio divino y natural. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de Dios. Yo he sido autoritario muchas veces, en mi casa, en el trabajo, con mis hermanos, con mis compañeros. Yo he querido imponer mis ideas porque yo nunca me equivoco, yo siempre tengo la razón y yo creo que usted que está del otro lado del radio puede pensar lo mismo, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente tenemos estas tendencias a lo mejor a creernos más o a sentirnos mejores, súper inteligentes. Yo no sé qué es lo que pasa, pero es parte de nuestra humanidad. Pero es ahí precisamente donde debemos de trabajar, donde debemos de cambiar, donde debemos de buscar ser mejores, ser diferentes. ¿Por qué decimos que la autoridad, los principios de autoridad y subordinación son principios divinos y naturales, que vienen de Dios? Porque nos garantizan un orden en la vida, de verdad. Nos garantizan un orden en la vida, nos garantizan que va a haber concordia, que va a haber convivencia con nosotros mismos y con los demás. Entonces debemos de vivir de esa manera. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 1 versos 27 al 30 y en el capítulo 2 versos 15 al 17. Hombre y mujer, podemos leer aquí, reciben un triple mandato en relación hacia la creación a Dios, ser fecundos, llenar la tierra y someterla. Ahí les da la autoridad, sean fecundos, llenen la tierra y sometanla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que les dice, no comerán del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Les da una prohibición y ahí no se someten ellos. Primero les dice, sometan la tierra, les da autoridad, pero también a la vez debemos de ser obedientes, debemos de ser sumisos y ellos no se someten, son desobedientes. Entonces no comerán del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hacen? A ver, ¿qué es lo que hace Eva? Se deja seducir por la serpiente y no solo se deja seducir por la serpiente, va y provoca que Adán coma también. Lo pongo así porque estoy bromeando, estoy bromeando porque yo siempre he dicho que Eva tenía enlelado a Adán. En verdad, si le hubiera dado veneno, se lo come Adán en ese momento, él estaba endiosado, así como lo escucha, endiosado con Eva. ¿Por qué? Porque vivía solo y cuando llegué a su compañera, que dice la palabra de Dios, se puso a gritar, a brincar de alegría y dijo, esta sí es mujer, esta es... No, pues estaba completo Adán, era un hombre completo con su mujer. Bueno, hay un sentido prohibitivo, no comerás. Tenemos que entender que el hombre y la mujer somos inferiores a Dios y a veces queremos ponernos en el plano de Dios, ser como dioses. Cuando no le preguntamos cuál es su voluntad, cuando hacemos nuestra voluntad, cuando ni siquiera pensamos si lo que estamos haciendo en nuestras vidas será lo que Dios quiere. Fíjense que esto es bien tremendo, el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas implica de verdad entregarle cada aspecto de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestra economía, qué tremendo es esto. Pero en eso podemos y debemos de trabajar los que nos decimos que somos cristianos y no se confunda. Ese es un programa católico, 100%. Ese es una estación católica, bueno la estación no, Coinonía Radio y Montemaría, así católicos, ¿verdad? Entonces, no se confunda cuando digo que somos cristianos. Solos, somos, perdón, inferiores a Dios y Dios es superior a nosotros. Y entenderlo así, de esa manera, nos va a ayudar a vivir mejor. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos da la libertad, el libre albedrío, o como usted quiera, de nosotros poder decidir lo que nosotros queramos. Dios está siempre ahí. Nosotros estamos bien con Dios cuando mantenemos nuestra obediencia a su voluntad, a lo que Dios dice. Ahorita hablábamos de autoridad en la casa, en el trabajo, de que el hombre, de que se le deben de someter, de que, ¿verdad? Sus subordinados, ok. Ahora estamos hablando de esa autoridad de Dios. Y Dios vive en plena libertad, en plena libertad de elegir. Pero elige bien cuando, cuando es obediente a la voluntad de Dios. En esto consiste la santidad. Fácil. Pregúntele a quien quiera. La santidad consiste en obedecer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y de esta manera vamos a permanecer vivos y en la vida con V mayúscula, que es Dios. De lo contrario, muere. Muere el hombre. Mueren las esperanzas. Se muere con el pecado. Se muere con la desobediencia. Se muere. Se muere por dentro. Entonces, la relación, esta es la relación vital por excelencia, estar en comunión con Dios. ¿Cuándo? Cuando nos mantenemos obedientes a su voluntad. Nada más. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida. Porque solamente en Dios hay vida estable. Por eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que somos capaces en nuestra libertad de elección o de decisión, de desobedecer. Somos capaces de saber, de reconocer que existe Dios, que está ahí, que nos ha hecho el milagro de darnos la vida y muchas cosas más, muchos milagros más. Pero, de todos modos, nos atrevemos a desobedecer su voluntad. ¿Y qué tremendo es esto? Somos unos osados. Somos unos atrevidos. Somos unos temerarios. Y no los que cantan. Somos unas personas que nos atrevemos a desobedecer la voluntad de Dios. Él nos da la libertad. Dios es un caballero, dicen. Que no entra a tu casa si no le abres. Que no entra en tu corazón si no le pides, si no le clamas. Y así, tan caballero es que dice, yo te hago, tú eres mi hijo, yo te hago a ti, tú eres mi creación. Tú decide lo que tú quieras, hijo. Te doy libertad. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando no decidimos por ser obedientes. Cuando no decidimos por obedecer a la voluntad de Dios. Y desgraciadamente, pues eso es así. Eso es así. Y pues tenemos que aprender a vivir con lo que somos y aprender a vivir con lo que Dios es. Dios es lo máximo. Dios es lo más grande. Para esto podemos entender, pues que hay un Dios, que hay unos mandamientos que manejan el orden natural de las cosas, que hay un papá, que hay una mamá, que hay unos hijos, que hay una escala de amor, pero también de sumisión, de servicio, de autoridad, de obediencia. Y nosotros debemos de mantenernos en esa obediencia. ¿Por qué? Porque dicen que nadie puede ejercer una autoridad plenamente si no está bajo autoridad. Y por eso muchos han fracasado. Ahí está un Hitler, por ejemplo. Ahí está un Hugo Chávez, que ya se está muriendo. Ahí está un Fidel Castro, ¿verdad? Que están con la comunión, y no la comunión con la iglesia, con el comunismo, perdón. Con el comunismo, ¿verdad? Ahí están personas que tienen una manera muy libre de pensar, que a veces hasta sin Dios no lo necesitan. Y pues, desgraciadamente, aunque puedan someter a un pueblo, no pueden someter a la muerte. Y se están muriendo. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. La autoridad, caridos hermanos, nos da prestigio. Mira quién es él, mira quién es ella. Mira mi papá, mira mi mamá. Qué buen papá, qué buena mamá es. O nos desprestigia. Mira ese, se cree mucho. Se cree el jefe. Mira mi papá cómo es. Mira cómo ofende. Mira mi mamá cómo lastima, cómo daña. Mira tantas cosas. Todos nos están viendo. Un mundo nos vigila, dirán, ¿verdad? Y así es. Entonces debemos de tener cuidado. De vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Tratando de hacer la voluntad de Dios. Luchando por hacer la voluntad de Dios. Entonces, y sólo entonces, podemos estar seguros de que vamos a estar bien. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra persona. Porque es una ley, como decíamos ahorita, divina y natural. Pero vamos a seguir hablando de esto, en un momentito. Cuando regresemos después de un breve corte. De todas las criaturas visibles, sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Dignidad del Hombre. Espera tus comentarios. El buen pastor, arroba comunidad coinonía punto com. Coinonía Radio. Coinonía Radio. ¿Qué entiende la iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, uno se espermatozó y se le espermatozó con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, en sus etapas medias, en sus etapas finales, la vida antes del nacimiento natural significa que es una vida. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad, decíamos. La autoridad nos da prestigio o nos desprestigia. No han conocido ese tipo de personas que son líderes natos, pero que los ves barriendo, que los ves limpiando, que los ves moviendo, que los ves acomodando, que en su cara te dicen que hay tranquilidad, que hay paz, que saben tener mesura, que no explotan, que son bien tranquilos, que son calmados, que son bien coherentes, diferentes, que son personas de mucha confianza. Esos son los verdaderos líderes. También a veces hace falta el ser agresivo, el ser movido, el hacer las cosas. Ahí ya vienen los diferentes temperamentos, el colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático. Que a fin de cuentas, según yo, somos una mezcla de los cuatro. Pero hay unos más marcados. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Esto es otra cosa. Hay mucha rebeldía en las familias ahorita. Hay mucha rebeldía con los hijos. Hay mucha rebeldía con la mujer, con el esposo, en matrimonio. Todo está así como los gatos sacando las uñas, queriendo defender sus ideales, sus propósitos, todo aquello. Aunque esté en contra de la propia familia, desgraciadamente. Hay un vacío de autoridad ahorita también. Podemos constatarlo en todas aquellas casas donde el hombre no está, está ausente. Es un holograma, es una mentira. O se mantiene trabajando, abandonó el hogar. O simplemente no tiene la suficiente fortaleza para ser un verdadero hombre. De ahí está la mujer saliéndole al quite, haciendo lo que puede. Luchando, esforzándose por educar a hijos, por ser papá y mamá. Y así no es la vida, así no debe de ser. Entonces falla uno y falla todo. Con todo respeto para esos hogares donde hay un solo papá o una mamá que es papá y mamá. O un papá que es mamá y papá porque también los hay. Eso es algo que va enfermando la sociedad y las familias, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿cómo se dan las cosas? Pues solamente usted lo sabe, usted lo conoce. Desgraciadamente así es, ¿verdad? Hay un conflicto bien grande en los hijos de familias descompuestas. Hay mucha ignorancia, hay autoritarismo, hay sobreprotección, nos vamos a los extremos. Y todo pasa, desgraciadamente, cuando se vive sin Dios. Cuando no está Dios. Cuando el egoísmo, el egocentrismo, la persona es lo más importante. Cuando no le damos cabida a Dios de que Él sea el que conduzca nuestras vidas. Cuando no le damos cabida a través de la oración, a través del respeto, a través de la honra, a través de todas esas cosas. Desgraciadamente así es, porque debemos de entender que un matrimonio es un equipo, un equipazo. Y si le da a usted oportunidad a Dios de que entre en su matrimonio, va a tener el equipo más fuerte que hay. Más que los cholos que acaban de ganar el campeonato. Más que el equipo de Márquez que le acaba de ganar a Paquiao. Tenía que hablar de eso, ¿no? Como mexicano que soy. Pues bueno. Un matrimonio donde hay autoridad, va a tener, va a ser un verdadero equipo. Y más si tiene a Dios. El esposo, el papá, la esposa, la mamá. Los dos juntos, tomados de la mano. Haciendo lo que les corresponde. ¿Y qué es lo que les corresponde? Aquí está el gran problema que tenemos en la actualidad. Los roles del hombre y de la mujer. Y no los de canela ni los de fresa. Los roles, el rol, el trabajo, la acción, lo que cada uno debe de hacer. El hombre, tres cosas que yo he aprendido, que debe de tener, que son las más marcadas. Que hay muchísimas más, pero estas tres deben de ser las básicas. El hombre como proveedor, el hombre como protector, el hombre como gobernador. El proveedor, ¿quién es? El que da, el que lleva, el que alimenta. Ah, pero no solo en lo material. No solo con los frijolitos, con el quesito, con tortillas de harina. No, no solo en los alimentos. Provee, o debe de proveer mejor dicho, cariño. Un hombre que abraza a sus hijos, es un verdadero hombre. Y se lo digo con el corazón en la mano. Un hombre que puede abrazar a sus hijas, es un verdadero hombre. Un hombre que puede abrazar y besar a su esposa, con ternura, con cariño, es un verdadero hombre. Porque está siendo proveedor de lo que su familia necesita. No solo de lo material o la alimentación, sino de el cariño. Un hombre provee instrucción, un hombre es el maestro en el hogar, no nada más en el trabajo, es el maestro. Es el que enseña, el que instruye. Un hombre provee la vida espiritual también, es el que debe de iniciar, es la cabeza de esa iglesia doméstica que tantas veces hemos hablado. Un hombre es el que provee estímulo, es el que provee afecto, es el que da aliento, es el que hace muchas cosas como hombre que debe de ser. Y provee los bienes materiales también, etcétera, etcétera. Proveedor, uno, los roles del hombre son tres, el primero, proveedor, lo acabamos de ver. El segundo, protector, debe de ser protector. Así como los machos de las manadas protegen a la manada, así debe de ser el hombre también, protector. Pero no solo proteger de los ataques que pudieran tener, de golpes o de algo así. De todo, absolutamente todo lo que daña a la familia. De todo lo que aparte a la familia de los objetivos de Dios, de los objetivos del bien. Un protector da seguridad. Y eso es lo que debe de ser un hombre, dar seguridad. Pero si no está ahí, va a dar inseguridad, debe de estar ahí. Y es gobernador también, como la ve usted, y no es de ningún partido político. Primero dijimos proveedor, segundo protector, después gobernador. Gobernador, estamos hablando de autoridad. Autoridad, debe de ser autoridad. Pero alguien que gobierna debe de ser alguien que sirva. Aunque no tengamos un claro ejemplo nuestros gobernantes, ¿verdad? Y digo nuestros gobernantes de todos los estados de la República Mexicana. Para que no se sienta nadie mal. O que se me pasó alguno. Gobernador, autoridad, debe de servir, debe de ser el líder, el que busca el bien de los demás. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita que él mismo vive bajo la autoridad de Dios. Y en esa autoridad de Dios sabe que es lo que necesita hacer con su familia. Y los lleva. Entonces, proveedor, protector y gobernador. ¿Cómo ve usted? Vamos a ver los roles de la mujer. Está interesante los roles de la mujer. Los del hombre a mí me encantan, pues soy hombre. Los de la mujer. Sumisión activa. No, no que tiene una misión activa. No, una sumisión activa. Y San Pablo dice, mujeres, sometanse a sus maridos. Pero cuando sean ser hombres, ¿no? Vamos a decir la verdad. Cuando sean ser verdaderos hombres, y el sometimiento no es ser menos. En dignidad, entiéndalo, escúchelo, anótelo, grábeselo en su corazón. Somos iguales ante Dios, hombre y mujer. Exactamente iguales. Entonces, cuando hablamos de una sumisión activa, es el respeto que le debe tener a un hombre. Pero a un hombre que es cristiano, que es un verdadero hombre, que piensa bien las cosas, ¿no? Porque luego decíamos ahorita, la mujer tiene que tomar el papel de aquel que no está haciendo las cosas que debe hacer. Pero si tiene usted un buen hombre, sométase. Debe estar usted segura de que Dios le habla y de que él escucha a Dios y trate de hacer su voluntad. Confianza. La mujer debe de ser alguien que confía, que no se desespera. Como que se la puse difícil, ¿no? Mis queridas mujeres que están escuchando. Pero así debe de ser. La mujer respeta, es honrada, se viste de una manera femenina, se viste de una manera modesta y honesta. Se deja proteger y se deja hallar. Esto es lo que hace una mujer. Que no trabaja, porque si ponemos la mujer que trabaja, pues le vamos a poner casi todo lo que hace el hombre también, ¿verdad? Desgraciadamente así es, pero no debería de ser así. Y ambos tienen unos roles entre ambos. Acuérdense, decíamos el equipazo de Dios cuando se tiene a Dios. Debemos estar de acuerdo, hombre y mujer, esposo y esposa, marido y marida. ¿Verdad? Debemos estar de acuerdo en que estos roles que acabamos de ver son los que nos corresponden a cada uno. Debemos estar de acuerdo en la economía. Debemos estar de acuerdo en algo que, uy, qué escabroso es esto. En la sexualidad. Así como lo escucha en la intimidad, se debe de estar de acuerdo en todo esto. Porque si no, no hay satisfacción, no hay felicidad, va a haber problemas, va a haber quejas, se va a llenar el corazón de rencores. Entonces, hombre y mujer, ambos dos, que está mal dicho, lo estoy diciendo de broma, ambos, debemos de entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y estar de acuerdo, porque a veces entendemos, pero no aceptamos, ¿verdad? Somos como aquel que dice, te perdono, pero no se me olvida, o se me olvida, pero no te perdono, o sea, es un juego ahí nada más, ¿no? No. En Dios. Pedir es dar. En Dios, aceptar, hacer la voluntad de Él. Así como está tu esposo, así como es tu mujer, así. Calma, tranquilidad, paciencia, mi querido Solín, porque es la mujer que te tocó, porque es el esposo que te tocó. Hay que amarlo, respetarlo, honrarlo. Y si no está haciendo las cosas bien, pues hay que rezar mucho por él o por ella, porque se da el caso, ¿verdad? Pero bueno. Se está poniendo interesante, desgraciadamente se me está acabando el tiempo, ya vamos a ir al último bloque. Pero quiero anticiparles que vamos a hablar, una vez que regresemos de este bloque, de lo que no debemos de hacer como pareja delante de los hijos. ¿Qué le parece? Vamos aprendiendo, ¿no? Será tarde ya para aprender. ¿Usted qué opina? Yo pienso que no. Y, pues, seguirlos invitando a que nos llamen. Estamos totalmente en vivo aquí en Tijuana. 622-89-62. Llámeme, porque me da sueño. Y en Estados Unidos, 866-228-4305. Vamos a un corte y en un momentito regresamos. No le cambie, no le mueva y no se duerma. En un momento continuamos en La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. De siempre solo, desorientado, frustrado. Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotereán y encuentra herramientas para vivir plenamente como Hijo de Dios. Acompáñame, cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame, desde el punto de vista psicológico católico, aquí, en Coinonía Media. Alianza de Amor, en Coinonía Media. Te invitamos a escuchar el programa, Alianza de Amor, desde www.tjcatólico.com, viviendo en santidad, para santificar a la familia. Coinonía Radio, visítanos en la red. www.coinoniaradio.org Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Muy queridos amigos de Coinonía Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonía Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto, naturalmente, es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonía Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Continuamos, queridos hermanos. Ya estamos en el último bloque. Acaba de hablarnos por ahí. Me acaban de pasar el recado así, pero gritando que Lola Lira nos habló. Un saludo. Muchas gracias, Lola Lira, por escucharnos. Y también nos habló la señora Olivia Rivera. Felicita al programa. Muchas gracias, hermanita Olivia. Por ahí pasaremos mañana o pasado mañana. Dios mediante por su casa. Muchas gracias. Estamos hablando... ¿De qué estamos hablando? Ah, de la autoridad. Ah, de lo que no debemos de hacer. Decíamos, ¿verdad? Como pareja delante de los hijos. Es que somos bien tontos. Cuando uno se enoja, se enoja, ¿no? Y no quiere uno limitarse. Quiere uno explotar y sacar a gusto el coraje. ¿A poco no es cierto? Ah, déjame que quién sabe qué ahorita va a saber. Y que agárrame, mijo, le dice. Aunque sea un bebé, no. Agárrame, sino... Y andan siendo uno puras tarugadas en la casa. Puros malos ejemplos. Me estoy acordando de mis hijos, ¿verdad? Porque mi esposa y yo no solemos discutir. Somos un matrimonio ejemplar. No es la verdad, con todo respeto. La verdad es que sí es. Entonces, alguna vez que por ahí tenemos alguna situación. Alguna vez muy esporádica. Y una vez cada 15 años o algo así. Mis hijos se sorprenden. Y a mí me da mucho gusto eso. Ahí están y luego ya nos dan carrilla y todo. Pues llevamos una relación muy bonita. Bendito sea Dios. 17 años de casados. 17 años muy hermosos. Que han sido como 17 minutos. Pero bajo el agua, decíamos. En un retiro ayer. No, no es cierto. No es cierto. Estoy bromeando. Entonces, tú prepárame la cena. No te preocupes. Estoy bromeando. ¿Qué no debemos de hacer como pareja delante de los hijos? Explotar. Enojarnos. Gritar. Bueno, muchas cosas más. Mire. Desacreditar al cónyuge. Ay, tu papá es un mentiroso. Mira que qué horas dijo y no vino. Y desde cuándo dijo que iba a poner el drenaje en el zinc. Y mira, no ha puesto la puerta. Es un holgazán. Se la pasa con sus amigotes viendo el fútbol. Y cosas de esas. No, no lo desacredite. Aunque sea un flojo. No le diga a sus hijos que es un flojo. Porque no lo van a respetar. Aunque su mujer sea una fodonga. Porque las hay. No le diga a sus hijos que es una fodonga. Pues, trate de meter la basura debajo del tapete. Para que no se vea. A ver qué hace. Pero tiene que apoyar esa situación. Mostrar rebeldía o rivalidad. Siempre, ¿verdad? Ahí está esa lucha de poder. ¿No? Ahí jugandito, jugandito. Pero te estás haciendo el machito delante de tus amigotes. ¿No? Ah, tenga cuidado con eso. El hombre es la autoridad. La mujer también es la autoridad. Pero de los hijos. No, no es cierto. Mostrar rebeldía o rivalidad. Estar peleando siempre por ver quién es más. ¿Quién es el mejor? Pues, no. Al contrario. Hacer un equipo, decíamos, ¿verdad? Nunca discuta delante de sus hijos. Porque los daña. Tampoco esto se debe hacer. Discutir delante de los hijos. Los daña. Los hace que crezcan inseguros. Los hace que crezcan con complejos. Los hace que crezcan con desconfianza. Y los hace que sigan en la misma cadenita de pecado. Y que ellos también discutan o griten cuando sean grandes. No cumplir acuerdos. Nunca haga eso. Si usted prometió algo, cúmplalo. Cúmplalo. Trate de cumplirlo. Trate de nunca quedar mal. Así sea con la esposa. Así sea con los hijos. Pero fíjese aquí un dato muy importante. Si le prometió unas nalgaditas a su hijo. Déselas. No le diga, te voy a pegar. O si haces esto, te va a pegar. Y lo hace. Y usted no le pega. Uy, ya se lo está echando a la bolsa. Pero el hijo a usted. Dele una o dos así, suavecito. No lo lastime. Pero que sienta que hay poder. Que sienta que hay autoridad. ¿No? No cumplir acuerdos. Pues no. Las cosas buenas que prometa, cúmplalas. Que vamos a ir al cine. Si te sacas buenas calificaciones. Y si sacó buenas calificaciones. Tiene que ir al cine. Tiene que cumplir. Tiene que ser hombre o mujer de palabra. U hombre y mujer de palabra. No desacredite a los hijos tampoco. Viera que mal se sienten los hijos de que los andan comparando con su hermano menor, con su hermano mayor, con este o con el otro. Fíjense que aquí pasa algo bien interesante. A mí me han dicho. Yo tengo dos hijos. Tengo mi hijo Javier de 15 años. Y tengo mi hija Judith de 14 años. Fíjense que mucha gente dice que siempre tiene uno a uno que quiere más. ¿Verdad? Que si es el hijo mayor, que si es el hijo menor, que si es el primero, que si es el último, que si es el más viejito, que si es el Benjamín. Que siempre los quiere uno. Más uno al otro. No haga eso. Eso no está bien. No está bien. Los hijos son iguales. Y debe de amárseles de igual manera. Aunque uno sea más vago, aunque uno sea más travieso, aunque uno sea más gritón, aunque uno sea más desobediente. Debe de amarlos igual, para que ellos aprendan a amar de una manera igual. Y no los desacredite. No los compare con nadie. No ande diciendo, mira, es que ¿por qué no eres como tu primo? Yo me acuerdo mucho de una prima que quiero mucho, ¿verdad? Que íbamos en el mismo salón, en la secundaria. Entonces mi prima era bien dedicada a la escuela. Yo, pues no es que fuera uno de esos que le llaman burros, ¿verdad? Lo que pasa es que era bien travieso. Entonces yo me la echaba de pinta y todas esas cosas. Tengo que confesarlo aquí en el aire. Entonces yo siempre andaba de panzazo, brincando en la secundaria, ¿no? De panzazo. En una que otra materia ahí me la llevaba. Y cada vez que iban a firmar boletas, uy, pues mi prima le daban reconocimiento. Si no era el primero, era el segundo, era el tercer lugar. No sé cómo le hacía. No tenía vida o qué. Para sacar buenas calificaciones. Y llegaba mi madre. Y ay, qué vergüenza me da, hijo. Es que vieras, mira, que tu tía ya se levantó. Ya le dieron otro diploma. ¿Y tú cuándo vas a traer uno a la casa? Pobre de mi madre, que en paz. Que gozando de Dios está, ¿verdad? Nunca le llevé esas alegrías. Pero madre, por ahí tengo unos diplomas por ser otras cosas. No te preocupes. Nunca compare a sus hijos. Ay, no lo digo por eso. Estoy poniendo un ejemplo. Ya el Señor me sanó hace mucho. No los compare. Porque les hace daño. Y no los desacredite. Ay, es que mira a este hijo que tengo, comadre, y no sé qué hacer. No le pida consejo a la comadre. Sea más inteligente. Y pídale un consejo a Dios. Así como lo escucha. Sea más inteligente. No etiquete a los hijos. Ay, es que este ya es cabezón. Y ya nunca va a aprender. No es cierto. Hay que buscarle el método. A lo mejor es flojito. A lo mejor apretándole una tuerquita por acá. Una nalgadita por allá. Algo, algo tiene que hacer, ¿verdad? Quitarle el internet. Quitarle el teléfono. A ver qué hace. Pero algo tiene que hacer. No sea conformista. No se conforme con que sus hijos ya son así. No, 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 no. Acuérdese. Usted tiene autoridad. Debe de tener autoridad. Y debe de hacer que las cosas cambien. Entonces, eso no se debe de hacer. Pero vamos a ver si alcanzamos a ver qué sí debemos de hacer delante de los hijos. Ser una familia de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece disfrutar el parque? ¿Qué le parece andar caminando juntos? ¿Qué le parece vivir de la mejor manera? ¿Qué le parece respetarse? ¿Qué le parece vivir bien? ¿Qué le parece dar todo? Dejar vicios. Dejar tendencias por su familia. ¿Qué le parece sacrificarse? Esto sí se debe hacer. Esta es una obligación. Asumir en el matrimonio como equipo la autoridad. Sí, hágalo. Platique con su esposo, con su esposa. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a resolver conflictos? ¿Cómo van a sacar adelante la familia? ¿Estar velando ante todo por la unidad? Claro que sí. Familias unidas. Ya sabe el dicho. Familia que reza unida. Permanece unida. Y familia que vive unida, permanece unida también. Así debe de ser. Cuando hable el hombre o la mujer, que hable el hombre de los dos. Es que tu papá y yo dijimos esto, pensamos esto. Es que tu mamá y yo pensamos esto. Y los hijos van a entender que hay un equipazo ahí. Que hay un equipo, no que es algo individualista. Es que yo digo que esto. Y la pobre señora a lo mejor quiere o no quiere. Pues no. No, 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 no. Hablar a nombre de los dos. Este, expresar las expectativas de ambos para ellos. Es que nos gustaría que sean esto, que sean lo otro, que logren esto. Este, y si se equivocan los hijos, demostrar la molestia juntos también. Eso no está bien, hijo. Eso no está bien. Eso que tú hiciste no está bien, hija. ¿Por qué lo hiciste? No está bien. Los dos juntos, ¿verdad? No, gritando, no nada. Pero haciéndole ver que no están bien las cosas. Que están molestos por el error que se cometió. Si es que hubo un error. No por ellos, no por su persona. La actitud, ¿verdad? Y esto es algo que sí se debe hacer delante de ellos. Y algo muy importante que tenemos que aprender los papás. Pedir disculpas. Pedir perdón. Saber reconocer errores también. Porque eso nos hace humildes. Porque eso nos hace sencillos. Y hace que nuestros hijos entiendan también la sencillez y la humildad. Y demostrar afecto y reconocimiento por los aciertos. De verdad. Si hace algo bien tu hijo, díselo. Si hace algo bien tu hija, díselo. Porque siempre le estamos diciendo. Ay, es que siempre tiras las cosas. Es que nunca te fijas. Es que ya manchaste. Es que ya rompiste. Es que ya tiraste. Es que ya quebraste. Pues así son los hijos. Pero también hay cosas buenas que hacen. Díselo. Dile. Qué bueno que hiciste esto. Qué bien te quedó tu primera comida. Aunque sepa fea. Tú dile que le quedó muy bien. Tú dile que todo está rico. Tú dile que todo está bien. Y con eso les vas a dar muchísima seguridad a tus hijos, a tu familia. Pero acuérdate. No se puede ser autoridad si no se vive bajo la autoridad. Ojalá que hayan entendido este mensaje y ojalá que podamos irlo aplicando a nuestras vidas. A lo mejor ya no con nuestros hijos, pero sí con nuestros nietos. Por mi parte es todo. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. Hasta luego. La Dignidad del Hombre Hasta la próxima semana.